Música Cortadela, remerito, alto la cama en el viento Recuerdos de tus verdores me causan un sentimiento Recuerdos de tus verdores me causan un sentimiento Ay, cuánto te necesito trebolar donde vivía Podré, no duela algún día por tu pena de un buenito Ay, cuánto te necesito con tan negra el numerito Música Provincia de Buenos Aires Abanican los aires por esos años de ti Abanican los aires por esos años de ti Ay, cuánto te necesito trebolar donde vivía Podré, no duela algún día por tu pena de un buenito Ay, cuánto te necesito con tan negra el numerito Ay, cuánto te necesito con tan negra el número Ay, cuánto te necesito con tan negra el número Pero yo digo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando canta cuatabino, porque la garganta se hace un nudo con mucha rapidez. Es verdad. Bien.